Págueme la escultura que quebró en la galería. Vean, necesito que me pague el... Así que me tienen que pagar esa comida extra. ¿De qué vivimos? ¿En un banco? A mí me encantaría subir al chiripo. Hay que pasar todo un día en un... ¡Pago, mi hermanito del alma! Sí, ya me cansé. Estás despedido, Arturo. Yo renuncio. ¿Qué te parece? Pues no es lo mismo. ¿Qué beneficios tienen los productos árbol de vida? Chaper. Metieron a la cárcel a Agatha y Arturo por vender productos sin permiso. La única manera de tener plata es con el trabajo, ¿me entiendes? Recuerde, su cita es con la pensión por su teletica.